Música Ah, alguien que viene a última hora a la fiestecita de Ellingworth Y llega en carruaje nada menos Te saludo, señor ¡Qué hijoputa! El saps este, ¿eh? Mi tardanza se debe más a que me he perdido por estas condenadas montañas que a mi deseo de llegar tarde No lo sé, voy a hablar un poco contigo Yo prefiero llegar pronto, a ser posible el día antes, así no me pierdo nada del bebercio Borrachuzo, desde luego, ahora nos tomamos unos whisquitos A ver Hoy parece que nos vamos a acabar toda la bebida del mundo, ¿no crees? Por favor, tú primero, insisto Yo voy a descansar aquí un momentito Aunque aquí fuera hace un frío que pela No quiero ni pensar en el viaje Te doy la bienvenida a la embajada de Thalmor La invitación, por favor Muchas gracias, señor Adelante Vamos allá ¿Qué tienes mi invitación? Ahora, mi chica me sigue Pues cogonudo ¿Se acordáis que había dicho que no sabía si Si va a poder traérmela o no? Pues perfecto Con todas las armas que tiene y toda la hostia que tiene Me va a venir de puta madre Bueno, hola chicos y chicos Soy Rant Que no os lo había dicho Rant aquí de nuevo jugando Una partidita de Skyrim A ver qué A ver qué nos proponen esta vez ¿Me vas a adquirir? Te doy la bienvenida Creo que no nos conocemos Soy Elengwen Embajadora de Thalmor en Skyrim ¿Y tú eres? Esta guerra ha pasado factura a los mercaderes Ah, sí Recuerdo tu nombre de la lista de invitados Sé lo que quieres decir Por favor, háblame más de ti ¿Qué te trae a este... a Skyrim? ¿Qué sucede, Malbord? Es solo que hemos agotado el vino de alto ¿Tengo permiso para descorchar el rojo de Arendt? Por supuesto Te tengo dicho que no me molestes con tales nimiedades Sí, embajadora ¿Tiene mérito hacer algo así? Mis disculpas Más tarde tenemos que conocernos mejor Por favor, diviértete Me está tirando los trastos, ¿eh? ¿Qué puedo hacer por ti? Has conseguido entrar Bien En cuanto distraigas a los guardias Abriré la puerta y podremos ponerte en camino Espero que ambos sobrevivamos a este día Vale No me puedo agachar Qué curioso A ver ¿Qué puedo hacer por ti, señor? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Me gustaría tomar un trago A ver qué me da de beber Marchando, señor El mejor brandy colobiano ¿Puedo servirte en algo más? No Un brandy está bien No podemos hablar con los invitados ¿Qué hay que hacer por aquí para conseguir bebida? A ver, vamos a hablarle a este Toma Te traigo un trago Excelente Te voy a tu aire Una solitaria alma generosa Entre una sarta de rácanos y babosos Si hay algo que pueda hacer por ti No dudes en llamarme Tus deseos son órdenes para mí Siempre que no haya mucha actividad física de por medio Claro, ahora mismo me está costando mantenerme en pie Voy a investigar antes, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué cabrón! O sea que... En esta sala se representa la degeneración del Imperio Estos capas de la tormenta no son nada más que una tuya barba Una parte fundamental de mi trabajo es mezclarme con las clases altas de Skyrim Como ellos No podría estar más de acuerdo Por cierto Hay en el Imperio quienes querrían eludir sus obligaciones en la erradicación de la herejía de Talos Por suerte, aquellos que más se oponen a la sabia política del Emperador Serán considerados traidores además de herejes He venido para recordar a las clases dirigentes de Skyrim Que su lealtad hacia el Emperador requiere cooperar con los Dalmor Vale Lo que digas Que quiero unos bollitos Mmm, qué rico Qué rico Qué rico Uy, qué rico Es que, por Dios ¡Oh! ¡Mierda! El suelo Miem, 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 miem Pan, no quiero ¡Oh! No hay nada más rico Que el pez asesino que desafía la realidad Desafía las leyes físicas del No sé, ¿qué puedes hacer por mí? Qué rico Vamos a ver qué... Vale, son cuatro gatos aquí Vamos a ver si está... A ver qué... Yo me fijo en lo que podrías estar tocándome, nena Venga Eres la única... Eres... Shaft, creo que eres mi última esperanza No me queda más por hacer... Mira, ahí hay una poción Poción de regeneración, me va a venir bien Vale Vamos a ver Me queda hablar con esta Superpecheazos No recuerdo haberte visto en una de estas antes Y mira que conozco a todo el que es alguien en Skyrim Vengo a conservar las relaciones Por cierto, no sé quién eres Pero si no quieres que te delate Te aconsejo que me evites durante el resto de la fiesta Hasta la próxima ¿Qué zorra? La gran guerra acabó hace mucho tiempo Es hora de que el imperio y el dominio de Almer Dejen a un lado sus diferencias En periodos de prosperidad, todo... Seguro que acabas de llegar a Skyrim O ya sabrías quién soy Tengo participaciones en casi todos los asuntos importantes de Soledad Creo que ya es hora de superar las rencillas del pasado Y permitir que la paz y la prosperidad se instauren Entre el imperio y el dominio de Almer Intento aportar mi granito de arena Y además entre tú y yo estoy ganando montones de dinero La verdad que soy una panda de gilipollas, hijos de puta Camarada, brindemos por una hermosa vista A ver qué puedes hacer por mí Vamos a preguntarle a Shaf que le trae a la fiesta Parece que acabases de llegar Es de mala educación hacer una pregunta tan directa En una de las pequeñas veladas de Ellinger Pero no tengo nada que ocultar He venido del sur en viaje de negocios Si quieres comerciar en Tamriel en estos tiempos que corren Más te vale acostumbrarte a besar la mano de los Thalmor ¿Te guste o no? Shafter es genial Por supuesto Haría lo que fuese por ti Mi fiel y leal camarada ¿Qué necesitas? Sí, señor ¿Sólo eso? Has elegido a la persona perfecta Podría decirse que montar escenas es mi... especialidad Hazte a un lado y contempla mi maestría Fuck yeah Shaf, 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 Shaf ¡Atención todos! ¿Podríais atenderme, por favor? Tengo que anunciaros una cosa Propongo un brindis por Ellinger Nuestra amada Hablo en sentido figurado Vamos, vamos Antes de que nadie nos vea Alguien quisiera tenerla realmente en su cama Aunque muchos de vosotros ya la tenéis Pero de nuevo hablo en sentido figurado Claro está Deja que hable yo Todo bien de momento Espero que nadie nos haya visto escabulléndonos Tenemos que cruzar la cocina Tu equipo está escondido en la despensa No te alejes de mí ¿Quién me traiga un trago? ¡Rápido! ¡Sígueme! ¿Quién va a Malborn? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina Alguien de los invitados que se encuentra mal Deja que se quede, pobre ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas Ahora me vienes por normas, Bani Pues no sabía que estuviera permitido comer azúcar lunar Quizá debería preguntarle al embajador ¡Shh! Fuera de aquí Yo no he visto nada Tu equipo está en ese cofre Cerraré la puerta cuando entras No la fastidies Cerraré la puerta cuando pases O las patrullas se darán cuenta de que algo no encaja Vale Vamos a cogerlo todo Y vamos a ver si podemos robar algo más Armario Vale Ok Pues muy bien Ya estoy listo Cerraré la puerta cuando pases O las patrullas se darán cuenta de que algo no encaja Vale ¿Qué tengo que hacer? Ah, por aquí Cerraré la puerta cuando pases O las patrullas se darán cuenta de que algo no encaja ¿Has visto la marcha de los de las túnicas? ¿Con quién están? ¿Son de esos que vienen a aplicar el tratado del emisario? No, son altos magos que acaban de llegar de Alinor Supongo que a su ilustrísima por fin le empiezan a preocupar los ataques de los dragones Ah, estupendo Me preguntaba cómo íbamos a defender este lugar de un dragón Si aparece un dragón quizás tengamos suerte y se coma primero a los magos A lo mejor eso nos da tiempo para matarlo Ja, me gustaría ver a esos desgraciados arrogantes puestos en su sitio Siempre mirándonos por encima del hombro a los que vamos a pie Ja, 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 ja Bueno, mejor volvemos a nuestra ronda Que huele a leche Vamos a ver Vamos a mirar primero qué hay que hacer Que es que no sé muy bien lo que hay que hacer Yo sigo, me equiparé cuando no lo necesite de todas mis armas A ver Busca información sobre el retorno de los dragones Bueno, he oído a esa gente hablar de los dragones Aquí no parece que haya documentos Cerro esa puerta antes de tener que enfrentarme a estos tipos Buscar armario, oro A ver, objetos Vamos a tomarnos algunas pociones, a ver Anda Ah, me ha quitado todas las cosas, la tiesta Que curioso Que curioso Vamos a ver A ver si podemos Espera, tengo yo un grito, a ver Magia Gritos Vale Este es muy fuerte Bueno, lo vamos a dejar porque me encanta Por ejemplo Este para qué era No, este no Vamos a poner este Vamos a equiparlo ahora A ver Vale Hay un huevo de gente, eh, chicos Mierda Ese justo se me ha acabado cuando más lo necesito Venga Venga, 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 venga Venga ¿Sabes lo que te digo? Que le den por culo Ah, no, no Que no puedo ¿Puedo? ¿Puedo? No sé si me pueden ver o no Bueno, venga, vamos a intentar colarnos Vale Vale Ahí hay un tipo Quizás me vea o quizás no Se está mirando justo para este lado, macho Tiene huevos ¿Te vas a mover de ahí? Puto cabrón Pues por aquí no podré ir Vamos a ver Vamos a mirar otra vez aquí ¿Dónde esconde la pasta Mario Conde? Venga Joder, este que pesado Venga Pero si yo creo que le había dado pociones a ese tipo Que putada No me las ha cogido No me las ha querido Ah, que putada Mira Venga 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 Este es el escondrio Vamos a mirar Así que podemos robar aquí Oh Super valioso Cardola nudo Coño No No me dejan sacar las Armas Coño A que le den por culo Ya está Se acabó Pociones Una de curación abundante Y de regeneración Tanta gilipollez Arquería Sí Quiero 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 Esto Creo que ya lo tengo todo equipado ¿No? Vamos a poner también A ver Y vamos a hacer una cosa Fuerza implacable Y conjurar Atronach de llamas No sé si necesito La muerte es la única forma De poner La muerte Vamos aquí Y ahora vamos a hacer algo más Era Varios De aquí Se llama de alma Ah no ¿Cómo lo usaba? Objetos Ah era un objeto Yo creé Armas Cargar No sé si lo he cargado Y este también Cargado Este está aquí Y este está aquí Ya está Uno menos Venga Hijo Como eres Cabrón Puto hechicero Me está quitando vida Uff Venga Ya está Nos dejamos de gilipolleces Que no está valiendo de nada Tanta historia Tanta historia Un poco de vino Que siempre viene bien Que esto no me da mucho dinero La verdad Aquí Ah mira O sea me han abierto el camino por arriba Si hubiese tenido Es que Yo juraría que le había dado pociones de invisibilidad Si hubiese tenido Pociones para Para convertir Para darles caña ¿Sabes? Para volverme invisible Vamos a robarles todo Ya que estamos aquí Parece lo más sensato Que podemos hacer Que pesados con los cardos Tienen un huevo de cardos Aquí estos Más vino Más pociones Más venenos Mira Esto hay que cogerlo Es interesante Eventualmente nos enfrentaremos A los de Aedra Y tendremos que darles caña Que porque sé que Eventualmente nos enfrentaremos A los de Aedra Porque en todos los juegos Siempre ocurre Por aquí es por donde he venido Una habitación Vamos a ver Un poquito de oro Un poquito más de oro La verdad es que no me han dejado mucha opción En cuanto me han visto Solo me ha quedado la opción de matarlos No podía dejar que Hubiese testigos Ponía collar de plata Y me despistaba Si Y no lo he cogido Que despiste Poción Oro Muy bien Ah esto es salir a Skyrim Que no nos interesa Al menos no por ahora Que guapis eh Bueno chicos Por cierto Si habéis visto Que ha tardado mucho En llegar los vídeos Y todo esto Ha sido por culpa De Bueno ya lo comenté En el Ya tengo la llave No sé A donde tengo que ir ahora Aquí es donde estaba En donde estaban mis cosas Venga Uff Que lento La interfaz Venga Chintero de mierda Este tampoco tiene la llave Y este tampoco tiene la llave Que huele la leche Será que A ver voy a mirar Si me he perdido Busca información sobre dragones Vamos a hacer una cosa Magia ¿Era en ilusión? ¿Clarivedencia? A ver Queda atrapado No Joder Joder Que tontería Esta es la salida Skyrim La tarta Y el diamante Pociones Pociones Salud Armario No sé Chicos Estoy un poco Estoy un poco flipado Solo eso Eso es un rollo de papel No es un documento Esto es un armario El cofre está vacío Me acaba de romper Esto la verdad ¿Por qué tendrán Tantas veces Ese mismo libro ahí? Bueno pues Salgamos a Skyrim A ver que ocurre A lo mejor Desde el tejado Puedo Entrar en otra habitación O algo No sé Nunca debería haber venido aquí Pues sí La verdad es que no Ah no Sí Creía que llevaba el arma Pero tío Tú le estás viendo Si es que me da esta pena Que no tiene ni armas Joder Que le he matado De un golpe Cabro ¿Quién me está lanzando rayos O qué? Cago en la puta A ver Eh Coño Objetos Uf Comida Vamos a comernos Todo lo que podamos Tengo 15 puntos De aguante El resto El aguante Seja Venga Bébetelo también Ya está Coño Qué cabrón Macho Oro Vale Al final voy a tener que matar La embajadora No me va a quedar más remedio Chicos Véatela macho Espero que sea por aquí Mira aquí hay como una segunda casa Hola La casa interior ¿No? A ver que veo Ah pero a lo mejor están ahí fuera Que me han debido de ver Cargarme a estos Son cabreos No sé Vamos a ver Qué ocurre Pero necesito ese dinero Me lo he ganado Que uno tiene sus gastos Silencio No te des esos aires Gisor Eres muy útil Pero no presumas Tenemos otros informadores Que son menos Ofensivos Pero nadie te ha dado Una información tan útil ¿Verdad? Etienne ha hablado ¿No? ¿Sabe dónde está Ese anciano Que va a ir Me quedó Tendrás el resto del dinero Cuando confirmemos ¿Qué será ese tal Visur? Así que ha hablado Lo sabía Todo el mundo acaba hablando Y ahora tengo trabajo pendiente Déjame hacerlo Si es que quieres llegar A ver el resto de tu pago Puedo Podría ayudarte Él ha hablado conmigo Confía en mí ¿Te gustaría bajar conmigo? ¿No es así Gisor? ¿Y si lo desatamos Y os metemos en una celda juntos? ¿Podrías preguntarle Todo lo que quieras A ver cómo responde? No, no Yo Esperaré ¿Hay alguien ahí? ¡Aaah! A ver quién es este puto round deal Pero el cabrón de antes Vamos a ver quién estaba En las Interesante Anillo de destrucción mayor Qué bien A ver quién es este Gisor Mira, tiene comida Me viene bien la comida Es que Me he quedado con curiosidad De saber quién estaba En la sala de interrogatorios Entonces Pues creo que la mejor manera De comprobarlos Era Luego Ya he visto Dónde tengo que ir Ya me he fijado Chicos Pero Que resulta tan interesante Ese tío tan Embajado Ah, mira A ver qué vemos aquí La verdad que estos La verdad que Otra cosa no Pero tiene mucha Le echan mucha ilusión A las peleas Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Ostras ¿Quién es este? Ya te lo he dicho No sé nada más Sobre eso ¿Qué? ¿Quién? Entonces ¿Qué quieres? Sí Vamos por aquí He visto a los guardias Utilizar esto Para deshacerse de unos cuerpos Tiene que llevar A alguna parte Me pillaron en Riften Por lo visto Creen que sé algo No dejan de hacerme Las mismas preguntas Una y otra vez Eso espero Maldita sea Si te sirve Para darles un escarmiento Buscan a un viejo Buscan a un viejo llamado Svern Tiene algo que ver Con dragones O eso les oí He visto a un tipo En Riften Y al parecer Creen que se trata de él No es gran cosa Ni siquiera sé Donde viven Y cómo se llama Pero parecían Muy alterados Es todo Ahora vámonos de aquí No hay problema Gracias por liberarme Te debo una Búscame en Riften Si consigues salir de aquí Vamos a investigar Un poquito más ¿No chicos? Antes de Salvarle Pero Interesante Mira Ahí está El diario de Talmur Svern Bueno Pues ya Creo que ya Solo daremos Un último pase A todo Ah mira Aquí hay otro ¿Quiénes serán Estos tipos? Ah mira Han atado a mi amigo Bueno Vamos a salvarle Ah sí Ahí estamos Ya está fuera Colega Ahora los Talmur Me estarán persiguiendo Durante el resto de mi vida Espero que haya valido Fuck yeah Que ha valido Que ha valido la pena Que guapis Bueno chicos Creo que lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Nos escapamos Con el Tien pelotitas He visto a unos guardias Arrastrando cuerpos Por aquí Tal vez sea una salida Lo que tú digas Pero vámonos ya No olvidéis darle a me gusta Y a favoritos Saludos de G40 Rant Fuera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!